El circulante está difícil, la situación económica del país está sumamente difícil, no es un asunto, estaba en el grupo, mandé las imágenes, está muy difícil y eso quizás produciría de que se convoque a una huelga nacional, que no es lo que queremos, queremos que reine la tranquilidad, que reine la paz, en lo que tiene que ver el país dominicano, y es probable que ahora se diga, los taxos son dirigentes del PLD, pero no importa que sean del PLD, del fútbol, del partido que sean, si la obra requiere de que esas comunidades tienen que ser atendidas por las autoridades, vamos a resolverlo, porque se está hablando de cambios, se está hablando de que queremos cambiar y que queremos transformar lo que tiene que ver el país dominicano. Candela pura. Adelante, Joel Martín. Está bonita tu chaqueta. Yo se la presto, no hay problema. Bueno, el comentario de nosotros que el día de hoy consiste, Joel Martín y el PLD. Cuidado. Cuidado, por. ¿Y qué pasó? El partido de la liberación dominicana, yo le he denominado hoy el día, Abel Martín y el PLD. El alcalde Abel Martínez, quien es un dirigente sobresaliente de dicha organización, diputado en reiteradas ocasiones, presidente de la Cámara de Diputados, el único presidente que ha durado seis años, y creo que no habrán otros que podrán hacer esa, obtener ese privilegio de seis años. Se ha estado llevando a cabo lo que tiene que ver con el proselitismo, o mejor dicho, la campaña interna que tiene el partido de la liberación dominicana, abocado a elegir sus candidatos. Hay varios que, dentro de ellos, están recorriendo el país, dicen que es una consulta, nosotros entendemos que ellos tienen ese criterio de que es una consulta, pero en octubre, que se van a elegir las autoridades, Abel Martínez se presenta o se perfila como uno de los posibles candidatos a la presidencia. Digo posible porque las encuestas arrojan que otros están por encima de él, pero, ¿qué resulta? Recuerden que Abel Martínez, en su momento fue una de las personas clave del presidente, expresidente de la República, Leonel Fernández, y por ende, se está diciendo muchas, hay muchas intríngules con relación al vínculo que existe entre estas dos personas, entre Abel Martínez y Leonel Fernández. Vimos al otro día cómo surgió una foto, un encuentro que sostuvieron, y se tiraron una foto como mandando un mensaje al PLD, cuidado que aquí estoy yo. Somos los que creemos y entendemos que Abel Martínez no se va del PLD, porque esa organización política que tiene varios relevos, porque entendemos que Margarita, de no ganar el proceso interno, no se va del PLD. En el caso de otros dirigentes que están ahí, no se van ahí de esa organización. Y Abel Martínez, una persona joven, una persona que tiene futuro político en la República Dominicana, entendemos que se quedaría en el Partido de la Liberación Dominicana. Sería un error de él si se iría del PLD hacia otra organización política. A veces, la política de conveniencia, pero él tiene el carril de adentro, porque entendemos que en un futuro Abel Martínez, ¿por cuál partido? Bueno, él sabrá, va a ser o tiene el carril de adentro para luego pues presentarse o ser el candidato o presidente de la República Dominicana. En otro orden, hay unas imágenes que enviamos ahí, atención producción, de una protesta que existió en el día de ayer en la zona sur de Santiago. Hay ideas encontradas, se dice que esos dirigentes o dirigentes comunitarios que estuvieron protestando en el día de ayer, están vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, pero aunque sean PLDistas, son ciudadanos. No importa del partido que sea, son ciudadanos. Y me extraña que una área, o mejor dicho, donde el PLD tiró asfalto, hasta en los patios, esa zona sur de Santiago, se quedara sin asfaltar. Ellos ahí están haciendo acusaciones graves, si la producción me asiste con las imágenes, donde culpan a la gobernadora provincial de Santiago, porque ella quizás, y que no ha ejecutado lo que tiene que ver con esa petición que le hicieran ellos al presidente, y el presidente se comprometió con ellos de asfaltarle esa área geográfica del país como es la zona sur de Santiago. Vamos a esperar que las autoridades tomen en cuenta esa zona para evitar de que se continúe la protesta. Tengo información que en el mes de septiembre, la gente del ICES vuelve a la calle, el Falpo vuelve a la calle, y eso sería peligroso, óigame, sería peligroso que la sociedad se empodere y que continúe la protesta magnificada en lo que tiene que ver con toda la geografía nacional, porque el pueblo está desesperado, señores. El circulante está difícil, la situación económica del país está sumamente difícil, no es un asunto... Estaba en el grupo, mandé las imágenes. Está muy difícil, y eso quizás produciría de que se convoque a una huelga nacional, que no es lo que queremos. Queremos que reine la tranquilidad, que reine la paz, en lo que tiene que ver el país dominicano, y es probable que ahora se diga, ah, esos son dirigentes del PLD, pero no importa que sean del PLD, del fútbol, del partido que sean, si la obra requiere de que esas comunidades tienen que ser atendidas por las autoridades, vamos a resolverlo, porque se está hablando de cambios, se está hablando de que queremos cambiar y que queremos transformar lo que tiene que ver el país dominicano. No sé si las imágenes todavía están pendientes, están por ahí, pero si no, ese es mi comentario en el día de hoy, y vamos... Ya, yo lo damos. Ok. Vamos a escuchar, a ver, qué dicen los comunitarios, con relación a una protesta que se significó en el día de ayer. Vimos ahí que estuvo un funcionario del gobierno, Luisa Rodríguez, parece que fue en auxilio de ellos, a conversar con ellos, para... ahí están las imágenes, para tratar de ver qué solución se le busca a esa problemática. Ese piquete fue frente a la gobernación provincial de Santiago en el día de ayer, la zona sur solicitando de que se le construya o se le asfalte, porque la zona parece ser que tienen ese tipo de situación con relación a esa problemática de dicha comunidad. Muchos amigos o muchas personas afines, lo que me enviaron la información, han dicho que esos son algunos dirigentes, que son opuestos al gobierno. Sí, ahí está involucrada la hija de Rolando Sánchez... Pero ahí vemos a Ulises Rodríguez y un representante del Poder Ejecutivo, cuando fue a conversar con ellos para ver qué podían solución llegar. Yo siempre estoy a favor de... Pero, caramba, tenían 16 años ofreciéndole la carretera, no se la habían hecho y nunca le hicieron una protesta. Nunca hicieron eso. Pero, de todos modos, las toleran. No, no, no estoy siendo intolerante, estoy dando el mensaje, porque yo sé, esa es mi zona, sé que la gran mayoría son dirigentes del partido de oposición, lo que no está mal, porque yo hice muchas protestas. Escuchen bien lo que digo. Ahora, la coherencia, como siempre digo, esa persona nunca los vi, nunca los vi protestando, a esos no, nunca los vi protestando, porque, dime... No, lo que hay que tomar en cuenta es que independientemente del partido que sea, no importa, que se resuelva la situación. Claro que está la necesidad. Los 16 años no lo hicieron. La necesidad está, porque nunca se hizo. No, pero precisamente cuando yo digo la situación que está viviendo esa zona sur, me refiero de que, me extraña que durante 16 años, o sea, aquí se tira asfalto hasta los patios. Hasta los patios aquí se tira asfalto. Que decían que eran asfalto de campaña, que decían que eran asfalto político, bueno, pero era asfalto, no importa. Ahí en el distrito municipal de la Canaria tiraron asfalto sin estar en óptimas condiciones en las calles, o sea, sin siquiera tirar, como ellos hablan, el material compactado, y lo tiraron así. Pero, ¿qué está? Ahí está la obra. ¿Qué es lo que se quiere? Y sabemos que el presidente tiene mejores intenciones de gobernar en beneficio de la gente. Entonces, esa zona sería bueno, que no importa quién sea, que resuelvan las problemáticas que tienen.